Hola a todos, un besito a todos los seguidores que me están siguiendo por el canal de Youtube, por el Facebook, por todas partes, ya que he empezado ya hace poco a hacer unos videos sobre mi, sobre toda la gente, sobre mi, sobre todo eso, os mando muchos besitos y no olvideis de seguirme. Bueno, voy a hacer más videos y voy pronto con más cosas, ah, y no olvideis de seguirme porque te hacen un nuevo remix, como hablo siempre me mando música a todo esto, buscar en videos en Youtube y todo esto en el Google, DigiDMoney, venga, un besito.